Panorama presenta la entrevista En los últimos años ha habido un fenómeno de información falsa por todos lados, la internet, sobre todo en la internet, en redes sociales, en portales, y para combatir esta desinformación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha convocado ya para que se inscriban los interesados en la cuarta edición del MOOC. Exploradores de la Posverdad, Noticias Falsas. Y para hablar de este curso hago contacto con la doctora María Luisa Zorrilla Abascal y es directora de formación multimodal de esta universidad. Doctora, buena tarde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora, pues cada vez la información que corre por esta corriente de información y que no siempre es verdad, se está multiplicando y para ello es importante. Sí, efectivamente, yo creo que es algo que preocupa a muchas personas en el mundo, especialmente preocupa a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, ¿no? Porque precisamente este flujo imparable de información falsa que se llama, no las famosas fake news, pero que también se habla de mal información o desinformación, pues sí es motivo de preocupación porque incluso pues influyen, ¿no? En las decisiones que tomamos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos democráticos, ¿no? Entonces, pues ha habido iniciativas en diferentes partes para combatirlas y sobre todo para educar, para formar a las personas, precisamente para que no sean presas fáciles de esta información falsa. Y bueno, pues parte de estos esfuerzos de combate a las fake news, pues es este curso que desarrollamos en la UAM hace ya algunos años, lo hicimos en el 2018. Y bueno, ahora lo estamos ofreciendo nuevamente en cada emisión, pues lo actualizamos, ¿no? Doctora, ¿qué características tiene este curso? Bueno, el curso es totalmente en línea, es gratuito, lo ofertamos en la plataforma México X, esta es la plataforma de la Secretaría de Educación Pública dedicada precisamente a este tipo de cursos. Decimos que es un MOOC porque son las siglas de lo que es un curso masivo abierto en línea, ¿no? Entonces, esta plataforma está dedicada a ese tipo de cursos y ahí es donde la UAM, pues ya tenemos varios años ahí montando nuestros MOOCs. Es un curso para todo público, aunque bueno, pues se recomienda de preferencia si la gente puede tener una escolaridad de bachillerato, aunque no es requisito indispensable. Tiene una duración de 20 horas, pero las personas lo pueden tomar a su propio ritmo. Y bueno, pues se va a estar realizando, empieza el curso formalmente el 16 de mayo, es decir, la próxima semana. Va a durar hasta el 12 de junio, es decir, está disponible durante cuatro semanas. Las inscripciones ya están abiertas desde ahorita y van a cerrar el 20 de junio. Doctora, los que vayamos a inscribirnos en este curso masivo para identificar las llamadas fake news, ¿qué vamos a aprender? Pues el curso es para desarrollar sobre todo habilidades, estrategias personales para una relación más, digamos, con más agencia, con más responsabilidad, con la información y con los medios. Nosotros aquí buscamos sobre todo que la gente reflexione acerca de cómo se construyen las noticias, quién está detrás de las noticias, qué intereses hay detrás de ellas, cómo fluyen esas noticias, cómo influimos nosotros como personas en esos flujos. Y esto es súper importante porque hasta hace relativamente poco las noticias solo fluían a través de los medios masivos, ¿no? La televisión, la radio, la prensa. Pero a partir de esto que se llama Internet 2.0 o la web 2.0, que son redes sociales y otras formas de comunicación en donde todos participamos, pues ya los flujos de información dependen de todas las personas, ya no nada más de los que controlan los medios, ¿no? Entonces, nosotros nos convertimos en productores y en intermediarios de información y eso implica responsabilidades, ¿no? Entonces, pues todo esto se reflexiona en el curso para que las personas entiendan cómo serán estos fenómenos de viralización de información y sobre todo cómo cada uno de nosotros formamos parte del problema, ¿no? Y cómo podemos formar parte de la solución. Entonces, el curso está diseñado sobre una narrativa que es un cómic, que son con unos personajes que son cuatro superhéroes, que son los exploradores de la posverdad, que precisamente son chicos, son jóvenes universitarios que combaten a este villano que tenemos en el curso, que es el doctor Falaz, que propaga las noticias falsas. Y, bueno, todo el curso nos lleva a partir de esta narrativa del cómic y a partir de casos ficticios a ir reflexionando en torno a estos diferentes temas. Y, bueno, obviamente, pues se ofrecen materiales serios, aparte del cómic, materiales de lectura, videos. Pero el cómic es como, digamos, el vehículo que hace que este curso sea ágil, lúdico y, pues, hasta divertido, diríamos, ¿no? Ajá. Doctora, finalmente, ¿cómo podemos inscribirnos para este curso? Bueno, para inscribirse es muy sencillo. Hay que ingresar en la plataforma de MéxicoX, o sea, es mexicox.gov.mx. Si la persona ya ha tomado cursos antes, pues ya cuenta con un perfil y solo necesita hacer login, buscar el curso e inscribirse. Pero si no tiene una cuenta en MéxicoX y nunca ha tomado un curso, hay que registrarse. La plataforma les va a pedir algunos datos muy sencillos. Igual que ya en el caso anterior, pues una vez que ya se hayan registrado, hacen login, seleccionan el curso y se inscriben. Y, bueno, pues si tienen alguna duda, pues no duden. Ahora sí que no duden en escribirnos. Tenemos un correo dedicado a esta oferta que tenemos en MéxicoX. Nuestro correo para cualquier consulta es uaem.mexicox.gov.mx. Doctora, le agradezco mucho. Si usted quiere agregar algo finalmente. Pues nada más comentarles que este curso fue premiado internacionalmente en el año 2018 cuando lo lanzamos. La UNESCO tiene un certamen que se llama Gap Mill Awards. Es un certamen para premiar todo tipo de esfuerzos para promover esto que ellos llaman el alfabetismo mediático e informacional. Entonces, este curso ganó el tercer lugar en los Gap Mill Awards en el 2018. Y, bueno, pues es una apresía internacional muy prestigiada. Entonces, bueno, pues yo esto lo comento para que vean, para que sepan que es un curso de gran calidad, incluso reconocido internacionalmente. Doctora, le agradezco mucho que haya estado en la línea y estaremos en contacto para saber el desarrollo del mismo. Gracias. Muchas gracias y buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde.